Iniciamos con información local ya que este martes el jefe de gobierno Martí Batres encabezó la entrega de obras de drenaje en Chicahualcan, Caltongo, en la Alcaldía Xochimilco, con las cuales los habitantes de la zona tendrán beneficios como lo son elevar su calidad de vida al ya no vivir entre aguas negras, proteger los canales de Xochimilco, así como darle seguridad jurídica de que podrán regularizar sus viviendas. Más adelante le daré todos los detalles sobre este importante tema. En Información Nacional le cuento que luego de que ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, hizo un llamado al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a sumarse al diálogo de la reforma judicial, hoy el presidente descartó tener un intercambio directo con Norma Piña, pero sí mencionó que en su representación puede participar la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Además, aprovechó el tema para defender su iniciativa, que propone que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades. Y no es nada personal, es que hay que limpiar el país, si no, no avanzamos. Sobre el mismo tema, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que el diálogo con la ministra presidenta está abierto, pero precisó que el diálogo sobre la reforma no es con la presidenta electa, sino con el Congreso en el Parlamento Abierto. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial, ya hubo este diálogo. Entonces, esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. La doctora Sheinbaum también rechazó el argumento de la ministra Piña, quien consideró que una elección popular de magistrados, jueces y ministros abriría la puerta para que lleguen a la máxima tribuna de justicia del país los candidatos más populares y no los mejor preparados. La gente es inteligente. El pueblo sabe que cuando va a elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte, pues cuál es el papel que va a desempeñar. No es una cuestión de popularidad, sino de reconocer que el pueblo puede decidir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial. Decíamos hace un momento que un juez que es electo por el pueblo tiene más autonomía. Ya que hablamos de Sheinbaum, le comento que el presidente López Obrador dijo hoy que ya trabaja con ella en la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación para 2025. En ese sentido, el presidente aclaró que no habrá sorpresas porque su administración ha cubierto los fondos de las grandes obras que están en curso. Desde luego, es la presidenta electa la que tiene la decisión porque aunque a nosotros nos toque elaborar una parte que a ella le va a tocar enviarlo y pues va a ser el presupuesto que va a ejercer. En otro tema, el presidente López Obrador se refirió a la designación de su actual secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, como la próxima secretaria de Gobernación en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum y rechazó los comentarios machistas y misóginos en redes sociales de algunos periodistas y comunicadores que descalifican sus condiciones y capacidades. Asimismo, criticó que haya comunicadores con tan poca preparación que tengan como argumentos las ofensas. En este sentido, destacó la trayectoria de Rosa Isela Rodríguez y recordó que han trabajado juntos desde 1989. Todo este machismo es sinónimo de atraso. Es una manifestación de mal gusto, pero no solo de mal gusto, es una gran mentira. Es una mujer excepcional, extraordinaria, con principios, con ideales, que viene de abajo, trabajadora, responsable. A mí me ha ayudado muchísimo, me ayudó en el gobierno de la ciudad y ahora, mucho, mucho, le tengo toda la confianza y pues yo celebro que ella vaya a ser la secretaria de Gobernación. Más información a la titular de la Secretaría de Gobernación, Lisa María Alcalde, dio a conocer ayer en una entrevista para, sin embargo, su intención de suceder a partir de noviembre a Mario Delgado en la presidencia nacional de Morena, pues aceptó que le gustaría enfrentar el reto de que el movimiento de transformación, dijo, no pierda la mística y no se aleje de la gente, además de garantizar que haya participación plural en sus decisiones. Pues la verdad que, pues para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Olvídate, o sea, poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos, muchos más años, una herramienta de lucha, una herramienta de defensa, de la justicia, de la democracia, de los derechos, de todas y de todos. Hay que cuidar mucho a Morena, que esté siempre apegado a sus principios, a sus ideales. Ya tuvieron la pausa, le cuento que el exdirigente nacional del PRI y exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, expresó su preocupación por los recientes cambios a los estatutos del PRI, entre los que se borró el principio de la no reelección, pues consideró que si Alejandro Alito Moreno logra su objetivo de perpetrarse como dirigente nacional del PRI hasta 2032, el partido terminará por desaparecer, ya que recordó que desde que Alito está al frente del tricolor ha disminuido el número de militantes PRIistas, así como de votos a su favor en las elecciones.